nunca en mi vida había hecho un tiktok y me voy a estrenar contigo de todo lo que has dicho en estos días hay dos cosas que fueron las que a mí me resultaron interesantes la primera es un pequeño fragmento del mañanero que vi hoy donde tú asumes responsablemente y sin utilizar la palabra alegadamente que tienes en tu poder una foto de josé manuel carvajal saltíbar foto que yo me pregunto de dónde tú sacaste porque tú estás comprometiendo a un profesional de ese hospital y te voy a explicar por qué lo comprometiendo porque ese profesional que se arriesgó a tirar esa foto y se arriesgó a mandarte la ti rompió las normas del ipa por qué porque está yendo contra la integridad la seguridad la privacidad y la ética de un paciente convalesciente que está en una sala de terapia intensiva conectado a una máquina luchando por su vida persona que obviamente es imposible que haya autorizado a que se le tirara esa foto y me imagino que su equipo de trabajo tampoco lo haya autorizado porque de hecho de su equipo de trabajo sólo hay autorizada una persona que pueda estar al lado de él y a la cual se le da la información acerca de su estado de salud porque además no estamos hablando de cualquier persona estamos hablando de una persona que hoy se confirmó que es víctima de un intento de homicidio que desde el día uno que entró y llegó a ese hospital está custodiado por policías y donde se ha tenido un control absoluto y total de quien lo ve y de quien tiene acceso a él entonces tú que tienes asesoramiento legal 24 horas tú que demandas a todo el mundo no entiendo cómo te permitiste decir algo así no lo entiendo y no sé hasta dónde esto te pudiera afectar a ti o al profesional que se permitió complacer el morbo porque o tú eres morboso o hay un profesional morboso que te sigue y sintió la necesidad de exponer a ese ser humano que está luchando por su vida para enviarte una foto a ti exonerándote de que a lo mejor tú no se la pediste y te la mandaron espontáneamente pero me hace cuestionarme a mí que equipo médico está ahora mismo cuidando de él porque si son capaces de tirarle fotos y enviártelas a ti porque tú ofreciste un nivel de detalles no sólo de la foto del drenaje sino también detalles de cómo fue la operación qué tan comprometido quedó el órgano cómo fue el procedimiento quiere decir que tú tienes a alguien allí cerca de él dándote toda una serie de detalles que siquiera tienen la posibilidad de conocer sus fanáticos y hasta su equipo de trabajo eso de primero de segundo me llamó también la atención que hiciste alusión desde el nivel desde ese lugar espiritual y religioso de cómo determinadas personas se permitían maldecirte o enviarte maldiciones o desearte cosas negativas y eso es algo que hoy sentí que yo también me lo cuestiono contigo porque ya desde hace mucho tiempo me vengo preguntando y me he sentido hasta con la responsabilidad religiosa de decírtelo pero realmente no es mi problema ¿de dónde están tus mayores religiosos? ¿dónde están tus padrinos? ¿dónde están las personas que de alguna manera me imagino yo tengan acceso a ti y puedan permitirse desde ese lugar de cercanía aconsejarte brindarte un consejo porque tú vives tu vida lanzando bendiciones lanzando maldiciones tú vives tu vida sin aprovechar las bendiciones que yo siento que a ti los santos te han dado que no creo que sean pocas siempre he sentido que tienes mucho talento y siempre también he sentido que a ti Dios y tus santos te han premiado y desde hace mucho tiempo para acá también me doy cuenta desconociendo tu libreta de Itá de que hay veces que nosotros mismos nos encargamos de desbaratar sin necesitar de alguien más de todas las cosas buenas que a lo mejor tienen para nosotros la justicia divina se demora en llegar pero llega y la corona que tú tienes en la cabeza la deberías respetar porque ese ser humano que está luchando en esa sala de hospital y que a lo mejor tú lo sientes como tu contrario tú lo sientes como tu enemigo practica la misma religión que tú y en todas las batallas existe algo que se llama tregua inclusive ya que te fuiste por el lado religioso a nivel espiritual deberías haber entendido que él se merecía una tregua religiosa porque aunque a lo mejor no lleve una corona como tú en la cabeza me ha demostrado que cuando se tiene una gran estrella nada puede contra eso y tú que te muestras tan incrédulo y estás tan preocupado en cómo va a quedar deberías saber que en la religión que tú practicas ya que hablaste de religiones los santos a veces son caprichosos y los santos cuando te quieren y te quieren salvar no te lleva a nadie y él ha demostrado que hasta el momento es un milagro porque no todo el mundo sobrevive a un impacto de bala por en la cabeza por 15 minutos media hora una hora vaya uno a saber qué tiempo estuvo ese niño con ese disparo de bala no todo el mundo llega vivo al hospital sobrevive a una operación de 4 o 5 horas y todavía está ahí y todavía se levanta de la cama y todavía dentro de unos meses te hace una directa y te dice aquí estoy y entonces a lo mejor ya con la corona en la cabeza te puede decir que él es el milagro del que tanto tú dudaste y si tú como yo te gastaste dinero en tu santo tú debes saber que cuando uno se hace santo uno se lo hace de corazón poniendo toda en la fe toda la fe en eso que uno corona y en eso que uno tiene en su casa y que uno respeta qué lamentable y qué triste que tú estés ahora mismo en este lugar y que tú no entiendas que para estar ahí donde está él no necesariamente hay que estar con un disparo en la cabeza porque ahí se puede llegar por muchos procesos de enfermedad y todos nos deberíamos preguntar ya que te preocupa eso a quién vamos a tener para que nos cuide para que nos bañe para que nos vista para que nos quiera para que nos alimente revísate y aprende a respetar aprende a respetar y respeta tu religión que es de humildad y a ti te falta por mucho